Negó el presunto fraude denunciado por simpatizantes del Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez, liderado por el coronel en retiro Elidio Espinosa. El jefe de la ODP, Trujillo, Pablo Arana, explica el procedimiento y persiste en que el material encontrado en el local de la OMP eran desechos electorales. El material que se ha encontrado, ¿qué material es? Esto, lo que ustedes pueden ver, restos electorales, restos electorales ya utilizados, rotos, cartilla de instrucción para miembros de mesa. Entonces dice, en la página 44, dice, los miembros de mesa rompen las cédulas utilizadas y colocadas en la caja de restos electorales. Aunque el personero legal del Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez no justifica los disturbios, insiste en que sí se habrían registrado irregularidades. Y si está mal, pues podemos corregirlo, estamos a tiempo. Sin embargo, ¿cree usted que se justifica lo sucedido ayer? Por supuesto que no. Usted sabe que no. Pablo Arana informó que un grupo de abogados de la Procuraduría de la OMP Central llegarán para investigar el incidente y denunciarían el hecho ante el Ministerio Público. El jefe del organismo electoral explicó el procedimiento del conteo de actas. Lo primero que hacemos nosotros en la mesa es recoger estas actas que ustedes pueden ver. Acta de sobre plomo, acta de sobre verde, en el sobre verde, acta en el sobre celeste que va al jurado de la Estrada Especial, acta de sobre rojo y acta en el sobre lila. ¿Qué diferencia en estos colores? Esto va para las organizaciones políticas, cuando ellos lo solicitan. Los disturbios registrados en los exteriores de la ODP Trujillo no se justifican, pues incluso en las imágenes se observa el uso de menores de edad. Una situación que sin duda amerita investigarse y sancionar a los responsables de dichos actos. Finalmente, invocó a la población a mantener la calma y la seguridad de que su oficina actúa de forma transparente. Sí, mira, estos actos violentos lo perjudica a él, a él mismo. No nos deja concluir el procesamiento al 100% de actos.